Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ninemi Quintero y a nombre de todo el equipo Panduit les damos la bienvenida a este entrenamiento de tendencias tecnológicas. Gracias por acompañarnos. Como saben, en estos tiempos de contingencia, Panduit busca estar más que nunca con nuestros clientes a través de estas iniciativas. El día de hoy tenemos el tema El valor de la infraestructura física en ecosistemas de hiperconvengencia. Nuestro presentador es Neyton Ávila. Adelante, Neyton. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos aquí a su casa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Va a ser una sesión un tanto dinámica. Espero sea de su agrado y que tenga mucho valor y que, bueno, durante este tiempo que compartamos juntos, ustedes se sientan a libertad de hacer cualquier tipo de preguntas. Y bueno, nada más. Bienvenidos. También nos acompaña Edgar Arsaluz Rivera, Territorio Account Manager, para dar soporte a las dudas respecto a la implementación de cualquier proyecto. Adelante, Edgar. Gracias, Ninemi. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión titulada El valor de la infraestructura física en ecosistemas de hiperconvergencia, en la cual hablaremos sobre la definición, el funcionamiento y las ventajas de estar preparados para adoptar arquitecturas que nos permitan combinar recursos informáticos de almacenamiento y la red en un solo sistema versus arquitecturas tradicionales. Y cómo podemos sumarnos como fabricante de soluciones en infraestructura física. Al final de la presentación estaremos respondiendo sus dudas y preguntas. Y, pues, para esto cedo la palabra a mi compañero Jorge Neyton Ávila, Technical System Engineer para México. Muchas gracias, Edgar. Bien. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Rápidamente presentarme. Mi nombre es Neyton Ávila. Tengo 34 años. Soy de la ciudad de Tepinete, aquí en México. Y, bueno, algunos de los hobbies que tengo es básicamente los que ven ustedes en pantalla. Me agrada la música, el fútbol. Y, bueno, ahora en esta situación, ¿verdad?, que estamos viviendo en este momento, pues, pues, es algo complicado el hacer este tipo de actividades. Sin embargo, creo que al final es una manera de poder también que ustedes me conozcan un poco más. Para ser honesto, han sido días que seguramente tú, en tu casa, desde tu casa, también has aprovechado para hacer otro tipo de actividades. La lectura es otra de las cosas que me encanta. Y, bueno, también, de alguna manera, utilizar la tecnología para poder estar más cerca de las personas que no están con nosotros. Pues, muchas gracias y bienvenidos. Esta es parte de la agenda que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Está un poquito, de pronto, híbrida porque, en términos teóricos y prácticos, voy a mostrar algunos temas en vivo. Y es muy importante que cada uno de los temas que vayamos nosotros abordando, te sientas en la libertad de poder hacer cualquier tipo de pregunta que es muy valioso. Vamos a hablar de lo que es la hiperconvergencia. Es un tema bastante interesante, sobre todo para aquellos que están, para aquellos clientes, incluso partners, que están buscando propuestas de valor que se diferencien hoy en día en el mercado. Y más aún por la relevancia que toman, ¿verdad?, los sistemas y las tecnologías en los diferentes entornos. Vamos a hablar también de estos desafíos y cómo también es muy importante conocerlos, porque es, digamos, parte del path o del camino que uno sigue cuando uno está pensando en migrarse a la nube. La hiperconvergencia es parte de ese proceso, esa estrategia de ir hacia la nube. Y en gran parte y en gran medida tiene que ver con la transformación digital, al final vamos a hablar del valor de la infraestructura física que tiene en estos ecosistemas de hiperconvergencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es hiperconvergencia? Me dio la tarea de buscar en una entidad que probablemente ustedes conocen, que es Gartner, en donde básicamente este cuadrante muestra quiénes son los líderes en esta tecnología y viene aquí una definición. En términos muy generales, la hiperconvergencia es una categoría de infraestructura integrada de software de escalamiento horizontal en donde básicamente se integran a través de un enfoque modular, es decir, de esta manera en como nosotros nos conectamos en las redes, se integra lo que es la parte de cómputo, la parte de red y almacenamiento. Todo esto con hardware convencional, sin embargo, utilizando ventajas que nos da la hiperconvergencia o la HCI, que también es la manera en como se abrevia, para poder nosotros aprovechar de una mejor forma y de mejor, más eficiente vaya, los recursos ya antes mencionados. En este cuadrante, bueno, básicamente se muestran quiénes son los líderes a lo que es noviembre del 2019 y vale la pena mencionar que este cuadrante, básicamente para aquellos que no lo conocen, es un dato muy importante porque Gartner es una entidad global que se dedica a hacer investigación y consulta a usuarios finales o clientes finales importantes a nivel mundial, hace una encuesta acerca de cuál ha sido el agrado de ellos en cuanto a la adopción de cierto tipo de tecnologías. Entonces, a partir de ahí es donde él crea este cuadrante en donde están básicamente categorizados la parte de visión, que es de manera horizontal, y la parte vertical es la habilidad para ejecutarlo y de ahí es donde vienen estos cuatro cuadrantes a medida que va creciendo, ¿verdad?, hacia arriba del lado derecho, es como se van posicionando como líderes, como visionarios o incluso como challengers, ¿no? Es decir, que están compitiendo. Y ahí están, ¿verdad?, en la ecuación, lo que es Nutanix, VMware, Dell, EMC, Cisco y HP, que son, digamos, los que ahora forman parte de esta oferta que es hiperconvergencia. Para abordar un poquito y ahondar un poquito más en lo que es la hiperconvergencia, voy a tomar de referencia a lo que Nutanix, siendo uno de los líderes, menciona, y es básicamente que la infraestructura hiperconvergente no es sino más que la combinación del hardware, ¿sí?, de los datos, utilizando recursos de almacenamiento conectados con software. Y de manera centralizada, yo puedo hacer las cosas más sencillas que en la, vamos a decir, que en los ecosistemas tradicionales. Es decir, del lado izquierdo, como puedes darte cuenta, vamos a encontrar en esta columna en donde vienen las diferencias. Yo tengo mis servidores, ¿sí?, y de manera independiente los gestiono de manera independiente. Accedo a un GUI de manera independiente. Tengo la parte de red y de storage. Es decir, yo tengo que seguir entrando a los switches, la parte de almacenamiento, hacer configuraciones de manera independiente con diferentes GUIs. Y al final, almacenamiento como tal, de igual manera tengo otro GUI y entonces la gestión, control, la administración, puntos de falla, etcétera, se vuelve cada vez más complicado. Y de pronto hay que tener especialistas por cada una de las verticales. Esto lo hace más complejo. La parte de hiperconvergencia lo que hace básicamente es poner todo esto a través del software, es como se hace. Se pone todo, digamos, de manera centralizada o se une. Y la manera de gestionar es desde un punto central. Esto es sumamente fácil y es muy amigable. Y lo que permite es que ya no exista quizás una persona para cada vertical, sino más bien una persona que conozca en términos generales el cómo es que funciona y opera, ¿verdad?, esta arquitectura. Y bueno, Nutanix tiene ciertos beneficios en cuanto a la forma como él, a través del software, repito, él une todos estos elementos otra vez, servidores, redes y almacenamiento. Los unen uno solo. Bingware tiene también un concepto muy interesante, que también es algo que quiero compartir con ustedes, y es que el negocio digital requiere un nuevo enfoque para la infraestructura. Esto quiere decir que ya no podemos seguir con los sistemas tradicionales. Tenemos que empezar a movernos de estos servidores X86, que son los que regularmente se utilizan en los ecosistemas de centros de datos, pequeños, medianos o grandes. Hay que empezar a movernos a esta nueva tendencia, ¿sí?, hacia la nube. Entonces, se va creando un path para poder tener ya sea mi centro de datos de manera privada, on-premise se le llama, y para poder migrar a la nube, de pronto hay clientes y hay personas que tienen como que un poquito de temor, porque no saben las implicaciones. HCI justamente lo que viene a buscar es atender a todo este ecosistema de clientes que están interesados en tener una experiencia muy similar a lo que es la nube. Y justamente HCI, a través de este concepto llamado centro de datos definido por software, porque como explicaba anteriormente, tengo servidores, tengo, que es cómputo, tengo la parte de relacionamiento, todo esto lo gestiono de manera centralizada y me trae muchos beneficios, ¿sí? Porque de otra manera voy a, si sigo con la, digamos, arquitectura tradicional, es justamente lo que se ve de la izquierda abajo, las empresas están volteando a ver cuáles son los costos en cuanto a OPEX y CAPEX o CAPEX y OPEX, ¿no? Entendiendo CAPEX como todo aquello que tengo que yo invertir de manera inmediata, aquello que tengo que pagar, ¿sí? Y eso genera, de verdad, una, digamos, una utilidad en cuanto a la parte de monetaria de la compañía de manera inmediata y eso de pronto no es tan sencillo para todas las organizaciones. Y la parte de OPEX es como la operación, los costos de operación, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta operar un centro de datos en una arquitectura que puede ser más vieja o, digamos, tradicional, por no llamarla vieja, más bien tradicional, que se administra de manera independiente o está más nueva? En donde, como podemos ver, gracias a este enfoque se reducen los costos de manera dramática porque todo se une en una arquitectura híbrida holística, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hace que VMware también sea otro de los líderes y competidores. Esta es una demostración muy rápida de lo que es la hiperconvergencia desde el punto de vista de Cisco. Nosotros tenemos una alianza con ellos y esta alianza nos permite también conocer y entender más de los retos que se tienen hoy en día. Y para ello voy a mostrar ahora mi pantalla en donde tengo un ambiente que hemos creado para poder, de manera más gráfica, explicar un poco de los beneficios de la hiperconvergencia. En el caso de Cisco, principalmente, él también juega ahora un papel muy importante en esta ecuación. Ellos lo que hacen básicamente es poner servidores, ¿sí? Que son justamente estos que ves aquí, ¿sí? Estos son servidores. Y en la parte de arriba es la parte de red, ¿ok? Ahora dentro de estos servidores vive también el almacenamiento. Y este almacenamiento lo que hace básicamente es que es compartido. Y lo que sucede básicamente en términos generales esta arquitectura como opera es, yo tengo la parte de cómputo, es decir, puedo tener 2, 3, 4, 5, 10, 50 nodos, por ejemplo, servidores. Todos se comportan como si fuera uno de manera lógica en términos de procesamiento, en términos de red, en términos incluso de almacenamiento. Y por tanto, si de pronto yo tengo una copia de un archivo en el servidor A y voy al servidor, de pronto se me cae el servidor A, yo como usuario final voy a seguir viendo la conectividad hacia una aplicación que está viviendo ahí en todo ese ecosistema, ¿verdad? Y es porque tengo réplicas en diferentes servidores. Y esto lo hace muchísimo más eficiente. Parte de la estrategia justamente que tiene Cisco con Hyperflex es también el poner muy en cuenta que la parte de conectividad siempre va a ser el pilar y digamos que la parte fundamental para poder mover el tráfico de red. En un centro de datos regularmente lo que sucede es que yo tengo que poner mucha atención en el tráfico de sur a norte, entendiendo sur como local y norte como la nube o hacia internet. Y tráfico oeste o oeste es cuando yo genero estas réplicas entre las bases de datos. Por ejemplo, puedo tener mis servidores y mis aplicaciones. Y si quiero yo tener almacenamiento, bueno, tengo que hacer estos flujos de datos horizontales. Por lo tanto, es sumamente importante que esos canales de comunicación sean eficientes y que además esto que está aquí yo pueda tener forma de no solamente almacenarlo, sino también tener una réplica. Y para ello, justamente el HCI lo que busca y lo que hace es, de diferentes formas, hacer más eficiente el uso de los servidores, el uso del cómputo, vaya, la parte de almacenamiento también y la parte de red. Y para ello, la conectividad, este backbone, ya sea de tráfico de este a oeste o de norte a sur, debe estar preparado para ello. No es solamente llegar y cambiar y poner, ¿no? Voy a hablar un poquito más delante de estos beneficios. Entonces, como puedes ver ahora, es un clúster. O sea, si se le conoce, un clúster es básicamente poner tres, cuatro, cinco nodos físicos que se convierten en un nodo lógico. Y como podrás dar cuenta, hay varios beneficios, ¿no? Puedo tener en este caso, por ejemplo, una demostración. Son cuatro nodos, cuatro servidores, básicamente, que operan como si fuera uno solo. Esta es la capacidad total porque se suma toda la capacidad de almacenamiento de ellos y la capacidad de cómputo al mismo tiempo se suma y, por lo tanto, el desempeño se vuelve, ¿verdad?, balanceado. Y aquí es donde podemos encontrar nosotros esos flujos de tráfico horizontales de los que les hablaba o verticales, ¿bien? Básicamente en términos generales. Ahora, como parte también de la demostración, es importante conocer que la parte de red nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí, va a prevalecer. Pero toma un papel muy importante esta infraestructura de conectividad porque si al día de hoy yo diseño un centro de datos o un gabinete que va a tener este tipo de ecosistemas de más alta densidad de cómputo y de almacenamiento, la parte de red se vuelve, puede ser un cuello de botella. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que debe de estar operando según las mejores prácticas y recomendaciones de algunas instancias como TIA, por ejemplo, que hablaré un poquito que hay un estándar específicamente para lo que es centros de datos. Y por otro lado, voy a hablar también un poquito de lo que tiene que ver con estar de manera permanente monitoreando toda la parte de energía, porque sin energía estos ambientes no van a funcionar, ¿verdad? Y al mismo tiempo la parte de temperatura para que puedan los equipos tener un periodo de vida más extenso y que aunque voy a eliminar o voy a reducir la cantidad de equipos, cuando hago hiperconvergencia o HCI, básicamente de tener un esquema tradicional de 40 servidores, 20 servidores, todo se lo puedo llevar a lo mejor a un clúster chiquitito o un servidor más grande o a dos servidores para tener redundancia. Y es justo lo que se muestra en pantalla, porque aquí, por ejemplo, tengo cuatro servidores y tengo dos fiches, pero dos servidores, los cuatro servidores, como ya lo explicaba, fungen como si fuera uno solo, lógicamente. Y la parte de conectividad, se dan cuenta, sigue existiendo ahí y eso nunca va a dejar de existir, va a seguir apareciendo. Sin embargo, las cantidades de tráfico son mayores, porque yo ya te explicaba, ¿no? De cómo de manera horizontal o vertical estos flujos se vuelven un poco más intensos y es justamente lo que sucede en la nube. Esto es una réplica en términos, vamos a decir, como generales de lo que sucede en la nube. Cuando hablamos de este concepto de nube AWS o quizás Azure, ellos tienen esta infraestructura, pero mucho más robusta para poder mantener y soportar todos estos flujos de datos, ¿sí? Para la parte de computo almacenamiento y sobre todo de conectividad. ¿De acuerdo? Entonces, es en términos generales lo que quería mostrarles. Y bueno, que sepan que se sigue gestionando y administrando de manera centralizada. Esta es una consola de VMware que básicamente, aquellos que no conocen, bueno, es importante que sepan que VMware es uno de los líderes, ya lo mostraba, de la parte de HCI. Ellos se han dedicado principalmente a toda la ejecución de ambientes para virtualizar. Entendiendo virtualización como yo puedo tener cuatro o cinco servidores físicos, ¿sí? En un gabinete. Y cuando yo quiero llevar ese ambiente a virtualización, básicamente es que en vez de tener cinco servidores o cuatro, ¿verdad?, de hardware, lo voy a reducir a uno solo. Y en uno solo yo puedo tener esos cinco. Incluso en él, yo, en este nuevo, yo voy a poder tener mayor capacidad de cómputo, todavía mayor capacidad de memoria, de velocidad, de la parte de red, incluso de almacenamiento. Y esto lo que hace es optimizar todo el uso del hardware. ¿Por qué? Porque en la arquitectura anterior no sucedía eso. Un servidor podría estar en su, en 20% de su capacidad, y de pronto el otro servidor en 10, y el otro en 80, y el otro en 90. O sea, cuando todo lo migra a virtualización, todo se vuelve más eficiente. Justamente es lo que hace Bimbo, ¿no? Básicamente. Entonces, esta era parte de la demostración para que ustedes conocieran un poco de cómo es que funciona, ¿sí? Y bueno, voy a regresar a, voy a regresar a lo que es la presentación ahora. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué desafíos tiene esta infraestructura? Hay bastantes, y creo que uno de los más importantes es pensar en qué es lo que no permite a los responsables de té y dormir de manera tranquila, ¿no? Yo creo que uno de ellos es el tener la operación y la continuidad del negocio. Y sobre todo es que desde cualquier lugar las personas puedan acceder a las aplicaciones para generar, ahora sí que, los diferentes procesos que las organizaciones necesitan para poder brindar un servicio. El segundo es el costo, ¿verdad? Efectivo, necesario. ¿Para qué? Para que las implementaciones sean más rápidas. Uno de los diferenciadores que tenemos como Panduide es que gran parte de la infraestructura que nosotros tenemos busca eso, que cuando se tenga que implementar para escalar en un centro de datos, llámese pequeño, mediano o grande, yo pueda tener la capacidad de poder brincar de un, por ejemplo, de un gigabit a un 40 gigabits, o de un 10 gigabits a un 100 gigabits. Y eso lo podemos hacer de manera muy sencilla y muy práctica, siguiendo recomendaciones del estándar y agregando ciertos productos concretos, de los cuales hablaré al final de la presentación. Y sobre todo el poder tener, ¿verdad?, provisionamiento de manera instantánea, que justamente en la demostración que les di ahora, no quise tomar mucho tiempo, pero básicamente lo que pude haber hecho ahí es crear en 5 minutos 100 máquinas virtuales, que eso puede representar a tener 100 servidores. Imagínate el tiempo que te va a tardar el instalar físicamente 100 servidores, ¿sí? El conectarlos de manera eléctrica, el encender la parte de red, ponerles dirección, aprovisionarlos. Todo eso es tiempo, ¿sí? Es CAPEX y es OPEX. Sin embargo, en este ambiente HCI, donde la virtualización toma un papel muy importante, yo lo puedo hacer en 5 minutos. Y ese es justamente uno de los valores que habilita HCI con un gran diferenciador. Estos datos que voy a poner acá son básicamente datos para poderte dar un poco de información en porcentajes en cuanto a lo que está sucediendo hoy en tendencias. Para 2020 se está viendo que se está implementando mecanismos o estrategias de transformación digital, ¿sí? Es decir, irme de un esquema tradicional hacia un esquema de HCI, por ejemplo, ¿no? Y que la idea es que el personal de TI no esté dedicado todo el tiempo a la parte de operación, sino que su tiempo sea más deficiente en buscar proyectos más innovadores y no estar soportando servidores, switches, almacenamiento y todos los puntos de falla que esto conlleva, ¿no? Por otro lado, es tomar ventaja de las nubes, porque esos espacios son muy valiosos y creo que cada una de las ofertas del mercado al día de hoy pueden darnos esa opción de tener incluso este concepto de nube híbrida en donde yo puedo tener mi centro de datos en mi oficina y puedo tener otra parte de mis aplicativos en la nube. Y puedo utilizar incluso mecanismos de disaster recovery o en este caso sería, se le puede llamar también como la recuperación de desastres. Si en el centro de datos tengo yo, por ejemplo, una falla completa, toda la parte de tráfico se puede ir y el aplicativo se activa en la nube y aunque esté yo en casa, por ejemplo, trabajando, yo podría seguir teniendo acceso a las aplicaciones, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Y el tema de Edge, sobre todo, más adelante vamos a hablar en alguna otra sesión, esta parte del Edge, sobre todo ya en términos muy generales, es cómo estamos llegando, ¿verdad? Hacia esos puntos donde se necesita la conectividad, ya sean oficinas, ya sea, por ejemplo, ahora que estamos en casa, ya sea en la parte de, por ejemplo, IoT. Yo hablaba de 5G en la sesión pasada, ¿no? Antepasada. Y justamente también esto toma mucha relevancia, ¿por qué? Porque vamos a tener alrededor de 80 billones de dispositivos conectados. Por lo tanto, todo esto, al final, es información importante y valiosa. ¿Por qué? Porque todo esto depende de que la infraestructura física esté bien diseñada, soporte estas tendencias y demandas, y por otro lado, que estemos preparados. Estos son los datos en cuanto a términos de negocio. Si eres un partner, es importante que sepas que existe y está ahí. Y es importante que tomes estas recomendaciones para poder tú acercarte con un usuario final y decirle, mira, esto es lo que está sucediendo, eso es lo que nosotros estamos viendo. Si tú vas a construir un path para ir a la nube, es importante que contemples opción A, opción B, opción C, ¿no? Una de ellas es hiperconvergencia. Es muy importante. Y por otro lado, es que a medida de que va pasando el tiempo, se vuelve más crítico. Y las oportunidades de HCI siguen incrementando, ¿no? Hay muchos desafíos y para hacer el resumen de los desafíos, uno de los más importantes es esta creciente necesidad de tener la continuidad en el negocio, esta creciente necesidad del ahorro en CAPEX. ¿Por qué? Porque no todas las compañías tienen, en verdad, la solvencia para poder invertir de manera directa, sino que de pronto, a través de mensualidades o en un modelo de arrendamiento, puedan ellos mantener la operación del día a día. Y sobre todo, en esta encuesta que muestro acá, que básicamente, hablando de estos tres competidores, Botanix, BIMWare y, bueno, el tema de V-SAN, que es básicamente virtualizar la parte del almacenamiento, podemos darnos cuenta cómo la tendencia va a la alza. Y que todas las personas que son de tomadores de decisiones de TI van a ir en algún momento hacia HCI, y HCI los va a ir llevando hacia una UV híbrida, una nube híbrida, y al mismo tiempo hacia la nube totalmente. Va a depender, ¿no?, la estrategia que tenga cada compañía. Entonces, ¿qué requisitos son los que debo considerar para poder llegar hacia la adopción de HCI? Es importante nuevamente poner en contexto a todos los que nos escuchan, que HCI lo que viene es justamente a proveerme esa experiencia que yo tendría si estoy en la nube, pero tiene sus ventajas y desventajas. Una de las cosas más importantes, repito eso nuevamente, saber que HCI lo que viene a hacer es esto, a unir networking, storage y compute, los tres elementos en un solo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que si voy a disminuir la cantidad de infraestructura física, entendiendo servidores físicos, cables de red, la parte de energía, incluso el aire, el sistema de enfriamiento que yo tenía para ese centro de datos, o mi MDF, o mi split, o si tengo un NINRO, dependiendo del sistema que utilice, ya no va a necesitarse de igual forma. Y el diseño que tú pensaste inicialmente, quizás ya no va a ser el que vas a necesitar al día de hoy. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que cuando tú vayas a moverte, hay ciertos retos que te vas a enfrentar cuando tú vayas a diseñar estos ecosistemas. Y nuevamente, la parte de infraestructura física toma un valor muy relevante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente, todo eso va a estar soportado, estos ambientes que van a estar más, por llamarlo así, comprimidos, ya no en varios gabinetes, sino en uno solo, ya voy a mostrar más adelante esto, van a requerir más atención, más monitoreo, y poner mucha atención en varios elementos de los que voy a hablar ahora. Este concepto me encantó, la red como columna vertebral en HCI, porque realmente la red, aquí viene algo muy importante, y como tal lo voy a leer, porque me encanta, me encanta mucho la forma en cómo se describió este concepto en cuestión de toda la arquitectura, esto es de VMware. La red es la columna vertebral de una arquitectura en un clúster, y abajo dice, bien importante, los proveedores de HCI la tratan como un trabajo de bricolaje. Yo cuando vi esa palabra incluso no sabía qué era, pero el bricolaje básicamente es como si fuera un, vamos a decirlo así, como algo que no tiene importancia. Y cuando habla ahí justamente tratan justamente a la infraestructura física como la parte final. O sea, de pronto el conectarle un cable, una fibra óptica y ponle la parte de energía no es tan relevante. Sin embargo, aquí de lo que habla es que los beneficios de los componentes del acelerador, es decir, de HCI, disminuyen rápidamente si la red que conecta estos nodos o este clúster no tiene el ancho de banda o digamos no está optimizada de manera adecuada y proporciona la ente de banda de que te hablaba ya hace ratito, recuerdas, de este a oeste y es necesario para los nodos y para respaldar el clúster. Y mañana, si crees en tus necesidades y de pronto tú instalaste fibra óptica que soporta 10 gigas, ¿qué crees que te va a costar el triple o quizás cuatro veces más moverte a 40? Porque no quizás consideraste ciertos elementos de los cuales te hablaré más adelante para diseñar, ¿verdad? Un data center que está migrándose a HCI y que en algún momento se puede ir a la nube o que incluso va a seguir manteniendo esa arquitectura de HCI, ¿no? Bien. Vamos a hablar rápidamente de los valores de la infraestructura física ya entendiendo de manera muy general lo que es la hiperconvergencia. En el mundo de los centros de datos, a mí me gusta mucho explicarlo de esta manera, ¿no? Vamos a catalogarlos como centros de datos pequeños para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque incluso un centro de datos en donde tengo dos abinetes, cuatro o cinco, requiere que la operación de ellos y la disponibilidad de ellos esté al cien por ciento, ¿sí? Y para ello necesito medir la parte de energía, la parte de enfermamiento, saber cuánto espacio tengo, optimizar el espacio, etcétera, ¿no? Ya cuando hablamos de medianos incluso en Enterprise es sumamente interesante ver cómo si tú migras de una arquitectura tradicional a una arquitectura HCI de hiperconvergencia, incluso los mismos gabinetes como tal puede ser que ya no sean los mismos. En la imagen que ves de la izquierda si te das cuenta cómo estos gabinetes son pues gabinetes normales, tradicionales, en donde yo, bueno, básicamente establezco un pasillo frío y un pasillo caliente, esto se dicta o se sugiere o más bien se habla de ello en el estándar TIA 942 y en un organismo internacional llamado ASHRAE en donde se sugieren ciertas mejores prácticas por este organismo en cuanto a la parte térmica, cómo debo yo de regular, ¿verdad? la parte térmica en cuanto a los sistemas de enfriamiento y del lado derecho si te das cuenta los gabinetes son diferentes, de hecho tienen una como tipo de conexión, ¿verdad? Un conducto hacia arriba y esto es porque estos gabinetes utilizan la tecnología de Hyperbase y la tecnología de hiperconvergencia ya sea de Nutanix igual del mismo VMware porque lo que hago repito es tener en vez de tener varios servidores lo que hago es tener uno solo donde hago virtualización pero este es un super servidor ¿por qué? porque tiene otro tipo de elementos y por tanto él genera más calor ¿por qué? porque naturalmente es más cómputo concentrado por esas razones que este tipo de gabinetes por ejemplo estos que ves en pantalla son Panduin son de nuestra línea blanca y de hecho este centro de datos es un centro de datos de Cisco básicamente tenemos alta densidad ahí ¿no? por lo tanto un diseño como el de la izquierda no va a ser suficiente para soportar las cantidades de energía las cantidades de calor que se generan dentro del gabinete por tanto cómputo que se hace por todo este movimiento de tráfico oeste a oeste de norte a sur que ya te he explicado anteriormente ¿no? el estándar pues TIA que es el cual nosotros seguimos refiere justamente a un número de referencia muy importante que es el 942 este 942 nos habla todas las recomendaciones y mejores prácticas de lo que se puede hacer para tener un desempeño adecuado de la fibra óptica de la parte de cobre en un centro de datos y para ello me encanta esta gráfica que nosotros podemos mostrar ¿verdad? a nuestros clientes en donde en un proyecto como tal la inversión más fuerte siempre va a ser el software incluso la parte de networking es decir yo puedo invertir inclusive hoy en día no sé 50, 100 mil dólares en servidores ya sea HP ya sea Hyperflex ya sea Dell por ejemplo incluir la parte de hiperconvergencia con software ¿verdad? como VMware como lo que es Nutanix y la parte de infraestructura física entendiendo infraestructura física como cable estructurado la parte de energía por ejemplo el monitoreo el aire el aire de enfriamiento pues tiene regularmente se considera una inversión muy pequeña ¿no? pero ¿qué sucede cuando ya instalo y pongo todo en operación? ¿de dónde es? ¿de dónde sostiene? ¿cuál es la base ¿verdad? para que todo lo demás funcione? pues la infraestructura la infraestructura es justamente aquello que soporta todas estas cargas de tráfico toda esta esta forma tan holística ¿verdad? de poder hacer el cómputo el almacenamiento la red y la conectividad de manera mucho más eficiente ¿ok? esto es básicamente un modelo de arquitectura propuesto en el estándar de TIA 942 para ello es importante que sepas nuevamente la parte tradicional bueno el diseño tradicional de los centros de datos se dividiría en core agregación o distribución perdón y acceso ¿sale? y para eso ¿sí? nosotros en el mundo de infraestructura física debemos seguir de acuerdo al diseño lógico es como nosotros diseñamos la parte física entonces si antes yo diseñé un centro de datos para una arquitectura Tire3 que es esta ¿sí? y lo muevo a un esquema de IPEC Convergencia debo de tomar en cuenta que puede ser que ahora ya utilice por ejemplo esta nueva modalidad que también el mismo estándar nos sugiere que es por ejemplo la famosa fábrica un data center fábrica en donde ya no necesito tres niveles sino solamente dos niveles ¿y por qué? porque realmente ocupo que el flujo de tráfico sea más rápido ¿ok? ¿por qué razón? porque repito todo está concentrado de manera más modular y compacta y las cantidades de tráfico incluso las velocidades aumentan de manera dramática entonces yo ya no puedo enseñar igual ya no puedo considerar los mismos tipos de fibra óptica entonces ¿qué sucede realmente? bueno para poner rápidamente una muestra es esto que ves ahora en pantalla es regularmente lo que sucedía en los centros de datos es que yo tenía mi rack con mi ambiente puro servidores ¿no? tenía la parte que había estructurado pum ¿no? y tenía incluso la parte de almacenamiento en otro y la parte de red en otro ¿no? esto es básicamente siguiendo justamente la arquitectura tradicional ¿no? y esto nos generaba muchos costos de CAPEX y de OPEX no se monitoreaba y se le ponía tanta atención ¿por qué? porque tenía regularmente pues redundancia de todo pero cuando yo me muevo a lo que es hiperconvergencia el valor de la infraestructura física tomo algo digamos el valor es muy importante es muy valioso ¿por qué? porque ahora no solo tengo que poner atención en este servidor pequeño que básicamente si recuerdas la imagen de la demostración son 2, 3, 4, 5 nodos que están en un solo gabinete y ahí tengo que estar monitoreando por ejemplo tener una PDU que sea monitoreable que tenga sensores de temperatura y de humedad para yo conocer cómo se encuentra este gabinete cómo se encuentra la operación de él porque ahí es donde mi negocio o la operación de mi negocio se va a soportar ¿sí? es muy importante eso ¿sí? a diferencia del esquema anterior y seguir las recomendaciones tanto del estándar y de lo que es ASHRAC ahora en el estándar 942 también es importante saber que nos sugiere el tener nosotros un data center de infrastructure management que básicamente sería como una herramienta de software que me permita poder monitorear las condiciones de temperatura de energía de espacio incluso de poder monitorear lo que está sucediendo para yo prepararme y planear lo que en un futuro próximo vaya a necesitar ¿no? y para ello justamente tenemos en Panduin dos herramientas una es Smartzone que es para la parte nuevamente de un centro de datos monitorear la parte de energía de temperatura tener la visibilidad de manera frontal de lo que voy a tener en mi gabinete con estos nuevos servidores y lo que viene siendo la parte de conectividad del monitoreo y en cuanto a los gabinetes en cuanto a la infraestructura física que yo voy a instalar no va a ser igual va a ser distinta ¿no? entonces estos dos productos de pronto en nuestro mercado no son muy conocidos pero como Panduin los ofrecemos y esto es lo que realmente nos hace diferentes nos hace distintos porque es cuando nosotros nos mostramos como un fabricante que brinda soluciones en tu end porque con estos dos productos lo que voy a hacer es justamente agregarle valor agregarle visualización perdón a la infraestructura y el valor que tiene para soportar ¿no? no voy a hablar mucho de lo que es el producto básicamente sin absences en resumen una solución que me permite a través de sensores que yo instalo de manera estratégica en varias partes de los gabinetes de un centro de datos pequeño mediano o grande temperatura puedo monitorear temperatura humedad y la presión por ejemplo del aire muy importante y esto es llevando las recomendaciones nuevamente del estándar y de ASHRAC esto está principalmente alineado ahí ¿por qué razón? ¿por qué? porque es importante repito que yo tenga visualización de estos de estos entornos o ecosistema voy a hacer una demostración rápida de este ambiente ¿ok? de lo que es Synapse para que tú te des una idea ¿no? de qué es lo que sucede repito cuando yo migro de un data center convencional con un esquema tradicional de todos los servidores hacia virtualización esta es una demostración en donde tenemos un centro de datos esto es algo grande la parte más importante y valiosa de este producto y lo quiero poner en el contexto de lo que estamos ahora explicando es que yo puedo tener una visualización en tiempo real de cómo se comporta digamos el gabinete en cuestión de temperatura en la parte de arriba ¿sí? en la parte de en medio y en la parte de abajo porque es ahí donde justamente voy a instalar lo que son los sensores ¿ok? y entonces al yo poder ¿verdad? monitorear estos tres niveles voy a poder saber si a lo mejor en alguno de los clústers se está viendo demasiada carga y voy a necesitar a lo mejor inyectarle un poco más de aire o regular el aire y este software me permite a través de estos sensores repito que se comunican de manera inalámbrica con un gateway y este gateway se conecta a este software que ves en pantalla poder regular incluso la parte de enfriamiento para que el gabinete tenga pues toda la frescura vamos a decirlo así ¿no? de lo interno dependiendo cómo sea el diseño pues del centro de datos y que los servidores de cómputo ¿sí? todo este ecosistema del que ya hablábamos esté trabajando de manera de manera adecuada y la parte de energía es sumamente importante también sin embargo aquí es solamente como para temas demostrativos que tú puedas visualizar que con Synapse yo voy a tener esa visualización no importa qué tipo de data center sea pequeño, mediano o grande hay dos aspectos que yo voy a poder monitorear desde esta herramienta una de ellas es justamente la parte de temperatura es muy importante que lo sepas temperatura por delante por detrás de un gabinete sumamente importante y la otra es la parte de energía ¿sí? en la parte de energía como lo voy a mostrar ahora justamente si te das cuenta yo al poner por ejemplo el click perdón el mouse en la herramienta o en un gabinete específicamente yo voy a poder saber cuánto es el consumo que tiene ahora ¿sí? y a medida de que va pasando el tiempo incluso en un ecosistema de hiperconvergencia no es la misma cantidad de energía que va a utilizar a las 3 de la tarde a las 9 de la mañana el sábado que se hace la réplica en la base de datos no es lo mismo es bien distinto y qué mejor que tener una herramienta como esta para poder tener visualización 7x24365 porque eso es justamente lo que se necesita para que el negocio tenga continuidad ¿no? entonces esta es una de las herramientas de valor que tiene Panduit repito esta es una herramienta de Panduit que te va a poder ayudar a atender esa necesidad en particular ¿ok? dos elementos temperatura temperatura y energía perfecto bien ese es un elemento y el segundo elemento es justamente SmartZone que SmartZone como tal es un D-SIM en el mundo de pronto de las cosas lógicas todos tenemos los responsables de TI tienen un software que permite monitorear el tráfico de red si un switch tiene a lo mejor un loop tiene algún puerto que se cayó etcétera ahora en el mundo de infraestructura física para poder mantener y que la continuidad del negocio pueda operar es importante que yo monitoree aspectos tan importantes como la energía como la temperatura ¿por qué? porque si no si repito si yo me voy a mover de la infraestructura tradicional a HCI y yo tenía diseñado mi centro de datos para que hubiera un sistema de inyección directa ¿sí? de por lo mejor confiso falso ya no va a ser necesario porque la cantidad de calor que se genera dentro del gabinete pues no alcanza a respirar a través de las puertas perforadas frontales no alcanzan a respirar los servidores aire frío y por tanto se vuelve muy caliente para ellos es por ello que se sugieren este tipo de gabinetes que son de chimenea ¿ok? si te das cuenta que importante es saber que la parte de infraestructura física toma un valor muy relevante y que debo de tomar en cuenta esto cuando vaya a diseñar o a proponer una oferta de valor y bueno regresando a lo que es SmartStone también voy a poder hacer el análisis de la infraestructura desde el punto de vista esta es una vista de un centro de datos del cual voy a mostrar también más delante una demo ¿sí? voy a tener la visualización de todos estos elementos voy a poder tener alarmas y eventos que de pronto las PDUs tradicionales nosotros como cuando tenemos una línea de PDUs que son multicontactos inteligentes que proveen información muy valiosa de la energía y además de esto voy a poder tener estos dashboards donde yo voy a cruzar información por ejemplo temperatura de energía de si un servidor ha estado utilizado o no y de pronto si ciertos puertos de red ya me están llegando a una capacidad muy alta o de pronto se están cayendo ¿por qué? porque es demasiado el tráfico toda esta información la puedo cruzar y puedo tener justamente esto y cuando de pronto hablamos de espacio es sumamente importante también monitorear para poder hacer algo conocido como capacity planning y de esta manera decir ok tengo tantos servidores tengo tantos equipos ok voy a migrar a HCI con cuánto equipo y espacio voy a contar y por otro lado mi sistema de enfriamiento lo tengo que rediseñar para poder ahora sí atender las necesidades de este nuevo entorno ecosistema perfecto ya hablaba de los beneficios de la parte de monitoreo de energía sumamente importante para poder mantener estos ambientes de alta densidad y muy críticos un poquito de la oferta de valor de este producto también tiene la integración con ServiceNow porque lo que hace es disparar un ticket si de pronto un gabinete tiene sensores o tiene de pronto multicontactos si se cae un servidor genera un ticket para que el personal de IT pueda rápidamente de manera ya sea reactiva reaccionar o de manera preventiva si de pronto estoy viendo que hay consumos muy altos de energía o de temperatura poder tomar las medidas preventivas de acuerdo y bien para esto voy a ir rápidamente a lo que es la demostración este es nuestro producto de Smartzone es una demo que tenemos en línea en donde bueno como te podrás dar cuenta la escalabilidad es importante incluso esto algo de lo que no hablé es importante es que HCI no solamente vive en un data center HCI incluso puede estar en un esquema distribuido yo pudiera tener estas réplicas en diferentes ciudades países y que cuando hablamos del término de Edge es justamente llevar a la oficina es decir llevar toda la parte de cómputo la parte de aplicaciones storage de red a una oficina y no tener que viajar todo el tráfico hasta el centro de datos sino que se queda ahí de manera local es por eso que este concepto cuando mostraba verdad el valor del Edge Computing tiene es justamente Smartzone también nos va a permitir tener esta digamos visualización de manera más holística en todos los diferentes lugares o espacios hay dos elementos que voy a poder monitorear que son de los que voy a hablar ahora porque tiene más uno es la parte de energía yo puedo saber cuál es el consumo eléctrico de cada uno de los gabinetes si está en color verde por ejemplo es que yo tengo suficiente energía y no voy a no tengo ningún problema los que están en rojo es donde yo estoy llegando a una capacidad de energía muy ya muy alta y entonces qué pasa si yo conecto otro equipo otro a lo mejor Hyperflex o tres o cuatro servidores puede ser que me tire verdad del gabinete completo y eso no quiero que suceda más cuando la continuidad del negocio es muy importante entonces eso es por un lado el poder tener visualización de la parte de energía es sumamente importante y Smartzone lo puede ser y en segundo lugar es la parte de temperatura de la que ya te hablaba que sin Absence por ejemplo él utiliza estos sensores hasta 200 se pueden conectar incluso un poco más pero 200 250 a un gateway de manera inalámbrica ok y lo que puede ser también Smartzone como un complementario es que si las PDUs que tienen sensores si por ejemplo nuestra línea de G5 PDUs tienen sensores estas PDUs las puedo conectar acá de manera centralizada y entonces si tengo IDF o si tengo sitios remotos con PDUs y quiero administrarlo de manera centralizada voy a poder ver cómo se encuentran en términos de energía voy a poder obtener los reportes de cada oficina y entonces cruzar esa información para ser analíticos y mostrar los KPIs a aquellos que están haciendo las inversiones de manera constante pues yo al poner simplemente por ejemplo el mouse voy a poder mostrar y justamente esta vista frontal es otro de los beneficios que me da Smartzone es la parte final que quiero mostrar además de que tengo la parte frontal voy a poder monitorear las PDUs voy a poder incluso poder monitorear lo que son estos clústeres de hiperconvergencia de los H6 que ya hablaba entonces todo de manera holística y centralizada se vuelve crítico y por lo tanto tengo una herramienta para poder monitorear ahora pasando a la parte de infraestructura física voy a tomar ventaja de un white paper que recientemente se lanzó entre Cisco y Panduit y básicamente voy a ir un poco rápido con estos slides porque estoy por terminar nos habla acerca de las bondades que tiene el poder utilizar infraestructura hablando de la fibra óptica capaz de poder soportar las demandas de tráfico de estos nuevos ecosistemas como la parte de HCI nuestra fibra óptica que aquí se habla de ella que es Signature Core en conjunto con los nuevos Cisco VBs que son básicamente unos transceivers que tiene Cisco que pueden brincar hasta velocidades de 100 gigabits por segundo con conexiones LC y nuestro producto Panduit PanMPO que es una fibra óptica la cual uno puede cambiar de género algo tan importante cuando uno diseña un cableado estructurado en fibra óptica y algunos otros elementos sobre todo cuando quiero repito migrar de 10 a 40 y a 100 para que cuando yo haga la inversión de manera inicial yo tenga los elementos como partner de mostrarle al cliente por qué desde el día 1 es importante que él instale infraestructura que soporte estos crecimientos de velocidades para atender las nuevas tendencias en este dibujo básicamente se muestra cómo yo tengo los equipos legacy o los switches digamos anteriores y cuando quiero dar el salto por ejemplo a un switch que ya soporta velocidades no de 40 sino incluso hasta de 100 yo basta con cambiar el switch y los transcibers pero la parte física si te das cuenta en medio si no cambia incluso hasta abajo puedo llegar a velocidades de 100 sin cambiar para que sea un poquito más sencillo de entenderlo es yo instalo MPOs bandwidth pan MPO principalmente que es nuestro producto el cual atiende esta necesidad en particular tengo los cassettes tengo estas conexiones de acuerdo y tengo los transcibers esto es justamente para armar por ejemplo enlaces de 10 gigas ¿qué pasa cuando yo quiero migrar a 40 gigas o a 100 gigas? si te das cuenta yo no cambié en ningún momento los MPOs ni cambié los cassettes incluso puede ser que los cassettes los cambie pero los jumpers incluso voy a regresar para que lo veas siguen siendo los mismos siguen siendo LCs ¿no? es decir en el escenario número uno ¿sí? tengo infraestructura repito ese es el llamado backbone de tráfico del que te hablaba ¿recuerdas? entre estos elementos de tráfico este o este repito pan MPO los cassettes y tengo los jumpers eso lo mantengo en 10 gigas cuando migro a 40 sigo dejando todo igual solo cambio los en el caso de los equipos Cisco los transcibers y utilizo la misma infraestructura imagínate y todavía nosotros certificamos por 25 años eso lo hace todavía un valor mayor y más importante ¿de acuerdo? entonces he ahí la importancia del cómo puedo yo conducir dejando de manera inicial un diseño con fibra óptica capaz de soportar velocidades desde 10, 40 y 100 desde un inicio y sobre todo por este gran valor que yo ya te hablaba de ello como pan de certificado 25 años ahora si yo quiero incluso cambiar el tipo de conexión a MPOs por ejemplo yo puedo utilizar ese mismo backbone o agregar más pan MPOs de más hilos o más capacidad con mi fibra óptica Signature Core y cambiar los cassettes aquí ya estoy cambiando los cassettes si te das cuenta de los jumpers son pan MPOs los cassettes es importante que sepas que se sugiere que siempre sean universales solo por dar un best practice en cuanto al diseño entonces hay ciertas fechas técnicas que vas a poder encontrar en la página de Panduit incluso en la página en Cisco donde aquí ya de manera muy gráfica puedes darte cuenta de lo que te hablaba ¿no? tengo mi fibra óptica tengo en este caso mis paneles con mis cassettes y bajo los jumpers dependiendo si son LCs o si son MPOs para las arquitecturas de switches como es el caso de Cisco pero podemos ser compatibles con cualquier otra marca que requiera este tipo de velocidades y tener estos valores agregados este es otro de las fechas técnicas en donde también vas a encontrar más información y creo que es muy valiosa ¿ok? hay otros dos productos que vale la pena que tú conozcas uno de ellos es nuestros cables direct attach estos cables ya incluyen el transceiver y de pronto eso es muy valioso cuando hablamos de ejecutar ambientes críticos de habilitar ambientes con velocidades nuevamente de 10 o de 40 nosotros como Pandit fabricamos este tipo de cables especiales que se reconocen en el mercado como Twinax para poder repito habilitar de manera rápida y directa cuando es necesario y los tenemos disponibles para todo Latinoamérica entonces ya para tratar de resumir y terminar es dentro de una arquitectura de infraestructura convergente ¿sí? hay muchos elementos de los cuales hablamos que todos de manera vertical si nosotros ponemos uno contra uno es decir hablando ya en términos de lo que HCI nos brinda desde una arquitectura tradicional migro a un HCI no es nada más migro a HCI ¿ok? y me voy a la nube directo no es debo de tomar en cuenta estas consideraciones que el estándar ya indicaba en cuanto a cable estructurado en cuanto a lo que incluso Ashrai me indica de los sistemas de enfriamiento es importante mantener los los flujos de aire de tal manera debo de monitorear la parte de energía utilizar herramientas de software que me permitan dar visibilidad y ahora con el tema de la contingencia todavía mucho mejor ¿no? porque yo necesito saber cómo se encuentran los equipos no que me mande la alarma el switch cuando ya se le fue la fuente ¿no? o de pronto que un ingeniero llegue y conecte un servidor más por ahí escuché un poquito de eco perdón que nada más llegue un ingeniero pongo un servidor y de pronto se tumbe todo el sistema ¿no? ahora que estamos en casa de pronto estoy seguro que muchos de los que nos escuchan están pensando en clientes o si eres un cliente final igual en qué importante ¿verdad? es el saber y monitorear y el poder tener visibilidad de todos estos elementos tan valiosos esta es una oferta que tenemos en México básicamente es una estrategia hablando en términos de hiperconvergencia se llama ICE Alliance es una iniciativa en donde nosotros buscamos acercar a los usuarios finales un concepto muy concreto que tiene que ver con un tipo de gabinete ¿sí? para poder dentro del gabinete ya es un número de parte donde yo incluyo la parte de hiperconvergencia con los nodos ¿sí? Hyperflex de Cisco tengo la parte de energía con Eton porque esa energía básicamente me va a permitir soportar los servidores tener el backup necesario tengo la parte de enfriamiento con Stools para poder estar enfriando de manera constante este gabinete y toda la parte de Panduit en cuestión de las PDUs con los sensores y la parte de conectividad en fibra óptica o en cobre todo este hay varias versiones de este producto repito solo para México sin embargo esto como Panduit nosotros nos pone adelante cuando nosotros tenemos este tipo de partnership con los líderes del mercado podemos acercarnos a clientes pequeños grandes o muy grandes incluso esto aplica no solamente para Enterprise oficinas remotas sino que también aplica para ecosistemas industriales por ejemplo donde necesito tener en piso de planta un ambiente de verdad crítico en donde el Edge recuerdas del Edge este concepto del Edge más cercano de las líneas de proceso y que bueno sea capaz de poder ser autosoportado y que cuando tú llegues y lo instales tengas todo listo para poder nada más levantarlo conclusiones para terminar el día de hoy número uno y muy importante estos ecosistemas de HCI requiere tener una mayor atención en cuanto al diseño cuando los vaya a diseñar implementar y operar se vuelve más críticos porque ya no es tener todos los servidores sino que se concentra todo en un solo gabinete o en algunos gabinetes y en algunos momentos voy a empezar a migrar a la nube o tener esta nube híbrida entendiendo repito nube híbrida como tener una parte de mi operación de TI la tengo en la oficina y otra parte la tengo en la nube dos es importante seguir normativas y estándares yo hablaba de TI y ASRI porque ellos nos indican cómo migrarte de un mundo a otro desde el punto de vista de infraestructura física es decir de conectividad y de la parte de energía y de cooling ok y al mismo tiempo es el diseño de los centros de datos en cuestión de conectividad si vas a instalar si vas a instalar fibra óptica es importante hacerle este bueno hacerle ver a nuestros clientes el beneficio de que desde hoy ya instalen fibra óptica que sea capaz de soportar la demanda de tráfico este a oeste norte a sur perdón sur a norte ¿de acuerdo? para que ellos no vuelvan a invertir más adelante y que ellos vean los beneficios realmente de nuestra garantía y nuestros productos además de que nosotros hoy en día en el mercado además de hablar de HCI HCI incluso ya en términos por ejemplo macro sería hablar con como un Amazon Web Services o un Amazon más bien un a lo mejor un un colocation ¿sí? algún centro de datos que brinde estos servicios todos ellos por ejemplo utilizan mucha tecnología HCI pero a nivel macro entonces para ellos es sumamente importante esto de lo que ya platicamos el tema de la inversión desde hoy para soportar las velocidades para soportar la energía para soportar la parte de temperatura y entonces las arquitecturas de infraestructura convergentes que como Pandit ofrecemos son justamente el modelo de negocio que te va a acercar a los clientes y que nosotros te podemos brindar herramientas para hacer por ejemplo análisis de retornos de inversión y que esto te permita entrar con el cliente con una oferta competitiva incluso agregando algunos elementos como el software de los cuales ya te hablaba que es Synapse y es Smart básicamente entonces pues bueno eso es todo por el día de hoy agradecerte mucho por el tiempo espero que haya sido amena también la sesión del día de hoy y bueno le comparto rápido la palabra a mi compañero Edgar muchas gracias pues gracias a todos por acompañarnos el día de hoy antes de pasar con Ninemi y Nathan a la sesión de preguntas y respuestas pues invitarlos a nuestra cuarta sesión el próximo martes 14 de abril con el tema Cyber Security impartida de igual manera por nuestro compañero Jorge Nathan Avila y pues gracias de nuevo gracias Edgar muchas gracias vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas sí adelante Nathan Francisco Ortego nos pregunta ¿cuáles son algunos partnership que Panduit ha establecido con líderes de mercado además de Cisco? nosotros actualmente a nivel internacional tenemos de hecho un equipo de digamos de personas que se dedican a hacer estrategias mundiales al día de hoy nosotros tenemos también partnership con entidades como Nutanix por ejemplo como el caso de Bimware y sobre todo es porque cuando hablamos de la parte de conectividad en muchos de los casos incluso como el caso de Cisco nosotros proveemos la infraestructura para que ellos corran estos ambientes de estrés otro de los ejemplos es Intel por ejemplo que ellos en alguna etapa de mi vida pasada trabajé para Intel y ellos por ejemplo aquí en la ciudad de Guadalajara tienen unos laboratorios en donde básicamente prueben la parte de estrés de red de las tarjetas de red para los servidores como ustedes saben la mayoría de las arquitecturas de servidores incluso los Hyperflex de los que hablaba o incluso los mismos servidores HP etcétera utilizan verdad tecnología en cuanto a procesador a procesadores Intel en la mayoría de los casos y bueno nosotros tenemos partnership con ellos de pronto nosotros miramos más hacia adelante yo recuerdo en aquel entonces por ejemplo que fue ya hace algunos años el equipo de Intel estaba haciendo pruebas para nuevos equipos que iban a salir en 5 o 7 años entonces nosotros estamos hacia adelante en una sesión pasada justamente que igual pueden ustedes buscarla en el portal que después les enviaremos hablaba del tema de 5V y cómo esto nos está llevando a necesitar por ejemplo velocidades de 5G cuando yo llegamos nosotros a ese grado de poder mostrarnos en el mercado como un fabricante que tiene partnership no solamente con Cisco sino con otro tipo de entidades yo mostraba anteriormente si recuerdan la alianza que tenemos con Eton con Stokes para lo que es la parte de enfriamiento y de energía y esto lo que nos nos permite a nosotros es poder mirar de manera muy objetiva los negocios de nuestros clientes y que al mismo tiempo este partnership que hagamos con diferentes marcas que repito estamos abiertos a también incluir otras marcas eso es un tema estratégico que se tiene y se decide en Estados Unidos esto es para nosotros brindar el mejor desempeño la mejor experiencia a nuestros clientes y cuando me refería mucho a Cisco es porque con ellos hemos estado muy de la mano desarrollando incluso estos white papers que ustedes tienen acceso para ello para que ustedes conozcan cómo es que se recomienda la parte de conectividad cómo puedo poner los ciertos tipos de cassettes de fibra óptica etcétera entonces en términos generales esa sería la respuesta gracias Nathan Jesús Baltazar nos dice que mencionaste tres software Synapse y SmartZone ¿cuál es el último? bueno como Pandit tenemos solamente dos productos de software uno es Synapse para la parte de monitoreo sí de temperatura y energía ok eso lo hago con Synapse y SmartZone es un D-SIM Data Center Infrastructure Management que él es digamos es un componente más holístico en términos de que no solamente puedo monitorear energía y solamente puedo monitorear temperatura sino que también como lo viste en la demostración puedo tener visibilidad frontal o trasera de cómo se encuentran mis gabinetes mis racks mis centros de datos de manera distribuida puedo incluso colectar información en términos de los eventos puedo disparar una alarma para un sistema como ServiceNow para generar un ticket etcétera etcétera entonces estos son los dos productos que tenemos como software Pandit tiene incluso otras dos líneas de productos de software uno es por ejemplo IntraView IntraView es una herramienta de monitoreo para redes industriales si tú de pronto necesitas un habilitador como partner para entrar al piso de planta con un cliente IntraView es un producto sumamente brillante que tenemos disponible hecho para Latinoamérica y que te va a permitir hablar protocolos de otro tipo del stack que regularmente se conoce como TCPIP sino que por ejemplo en las redes industriales hay protocolos como Modbus Profinet Profibus etcétera que no los va a hablar un Dessing como Smartson ni SolarWinds por poner un nombre de los más populares o incluso un WhatsApp Gold etcétera sino que es un producto más enfocado para monitoreo entonces IntraView para redes industriales y hay otro bueno en el caso de las PDUs por ejemplo G5 nuestras PDUs de Panduit tienen un software interno donde tú puedes acceder a un GUI y tiene muchos elementos de monitoreo pero eso es para hacerlo de manera stand alone es decir yo puedo acceder a una PDU y monitorear temperatura porque a la PDU le puedo poner sensores de temperatura de humedad de derrame de líquidos por ejemplo y desde un solo GUI lo puedo monitorear ahora cuando lo quiero hacer macro es decir si tengo muchos sitios remotos si tengo varios IDF si tengo incluso un datacenter grande y quiero ver todo el macro SmartZone es justamente la solución es la solución que sugiero que ustedes ofrezcan a los clientes para poder centralizar la parte de o todo energía temperatura la parte de activos y la parte de conectividad y todo eso cruzado poder ahora sí generar la información adecuada analíticos el famoso big data y esto te provee la información adecuada a los tomadores de decisiones de los centros de datos muchas gracias Nathan finalmente atendiendo a sus comentarios nos han estado solicitando la grabación de esta presentación la cual se estará compartiendo posteriormente al finalizar esta sesión les aparecerá un cuadro de formulario el cual les pedimos que nos apoyen a llenarlo nuevamente les agradezco su asistencia por favor si tienen alguna duda o requieren alguna asesoría para algún proyecto pueden contactarnos vía correcto muchas gracias que tengan buen día damos por finalizada esta sesión hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.